Hoy cocinamos blinis con salmón ahumado y queso crema al eneldo Los ingredientes que vamos a utilizar son blinis o galletas saladas, queso crema, nata, huevas, salmón ahumado todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción Primero vamos a picar el cebollino muy chiquitito En un bol vamos a poner el queso crema, le vamos a ir añadiendo chorritos de leche o de nata Añadimos el cebollino que tenemos picadito y lo mezclamos todo bien Le vamos echando chorritos de la nata o de la leche hasta que se nos quede una crema semi espesa pero no demasiado líquida, tiene que seguir siendo espesita La ponemos en una manga pastelera y la reservamos En la bandeja donde vayamos a servirlos vamos a colocar los blinis Si no tenéis blinis podéis utilizar como he dicho antes galletas saladas Los colocamos y vamos a ir cortando trocitos del salmón ahumado y los vamos enrollando Colocamos con la manga pastelera un poco de queso crema en el centro de cada uno de los blinis Le ponemos un rollito de salmón ahumado a un lado Y una cucharadita de huevas de lumpo o falso caviar en el otro Los espolvoreamos por encima con un poco de eneldo seco o fresco el que tengamos en casa Los adornamos un poquito con unas ramitas de cebollino y los servimos bien fresquitos Como veis son facilísimos y quedan buenísimos para las fiestas Si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta ¡Gracias!